A la cárcel fueron enviados los policías señalados de secuestrar personas y exigirle sumas superiores a 10 millones de pesos para dejarlos en libertad. Los uniformados pues retenían de manera ilegal a los ciudadanos con supuestas órdenes de captura. Los procesados son un subteniente y cinco patrulleros adscritos a la estación de policía de Engativa en el occidente de Bogotá. La fiscalía recibió dos denuncias de personas que fueron retenidas ilegalmente el año pasado. En los reportes las víctimas señalaron que varios policías se valieron de sus cargos y de su posición para intimidarlos y conducirles mediante engaños. La fiscalía les imputó a los detenidos el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Por la libertad le estaban exigiendo a este ciudadano en el tiempo que duró retenido la suma de 10 millones de pesos. De los cuales se tiene que consignó o giró a través de unas cuentas NECI que le dieron la suma de 930 mil pesos. Una inicial de 330, otra de 930.